Esto es Un Metro Adelantado TV y hoy vamos a hablar de por qué se fue Suárez de Barcelona. Escriban ahí qué les parece, por qué se fue Lucho del Blaugrana. Yo estuve recabando un par de teorías y hay una que es bastante polémica, que es que Suárez se terminó yendo por la comida del Barcelona. A ver, Suárez es uruguayo, es un tipo que está alimentado a base de chivito y de mate, para qué contar. Y está en Barcelona donde mucha comida mediterránea, marisco, maíz de millones. Y dijo el tipo, ya aguanté mucho, me voy a Madrid, que ahí tengo, me puedo ir de tapa, me como un buen cheguzán ahí de un museo de jamón. Hay un local que vende hierba barata. Y si a esto le sumamos que Koeman vino con una nueva dieta que trajo de Holanda, que es a base de cebolla. Está chequeado. Y todos sabemos que Suárez odia la cebolla. Bueno, no sé si todos sabemos. Había una discusión que tuvo con el Cebolla Rodríguez, en la selección a partir de ahí no quiere saber nada. Digo, ustedes en este momento, y la gente que está viendo, estarán diciendo, pero este pelotudo se está diciendo. Pero tengo prueba. ¿Qué vimos todos ahora en la despida de Suárez? No, que se fue llorando, que el auto... Se fue llorando por la emoción, dicen. No, no, no. Suárez se fue llorando porque estaban haciendo una fugacita, estaban armando ahí en la cocina, y le pega mal la cebolla. Y ahí tenemos una explicación. Me gustaría que salga de la boca de Suárez, ¿no? ¿No va a salir de la boca? Abre la boca y le sale un aliento a cebolla, es imposible. Así debe estar. Por eso no quería hablar, por eso estuvo tantos días callado también. Y el mate no habrá sido un problema, digo, porque por ahí cuando llegó Griezmann, dijo, no, no, pará, Luis, el termo es mío, dijo. El termo es mío, el mate es mío, y yo me encargo, tengo el monopolio de cebar los mates. Yo armo la rondita de mate. Le habían ocupado el cupo de uruguayo. Le trajeron el cupo de uruguayo, ¿viste? Porque Griezmann es francés, pero se hace el uruguayo, ¿no? No sé, ¿viste? Como si fuera el Cherruda Boina, como si fuera Cavani en el campo. Habla de Gardel, no sé qué. Claro, porque, a ver, el mate es como el equipo, ¿no? Hay un capitán, no puede ser todo matero, viejo. No. ¿Por qué era la diferencia en su momento de Riquelme y Palermo? Vino por ahí. Por el mate. Riquelme, el mate, amargo, y Palermo le gustaba el chuker y todo, tenía otra ronda de mate. River Boca como unitarios y federales. A mí me llegó el dato de que el Barcelona le sacó el beneficio y no le renovaban el plan dental. El plan dental, Suárez necesita frenos, era la frase que se utilizaba en el Barcelona. Y todos sabemos qué pasó con Suárez y los dientes, ¿no? Bordeó en Brasil 2014 a Chiellini. Y a partir de ese momento se le aflojaron todas las teclas. Y es una vez por semana, todos los viernes, va a que le enrosquen y que le pongan de nuevo todas las teclas. Y se le ajustan todas las teclas. Y tiene un gasto, un presupuesto en plan dental. Si se lo sacan ese beneficio, sale a pérdida. O ustedes se piensan que él festeja los goles porque se acuerda de la familia. No, se cuenta los dientes. Uno, dos, tres, dice. Es así. O sea, que lo único que hace es controlarse, a ver si los tiene todavía. Claro, valeta uno, valeta dos, colmillo. Y va probando. Si hacen muchos goles, se prueba toda la dentadura. Pero esto ya se veía venir hace tiempo. En 2014, cuando se arma por ahí ese tridente, el más conocido de todos, ¿no? Messi, Suárez, Neymar. ¿Qué se decía de Messi, Suárez y Neymar? Que eran la MSN. Sí. El MSN terminó desapareciendo. Era evidente que ese trinomio iba a desaparecer. Se fue Neymar primero, ahora se va Suárez. Ya está deshecho, ¿no? Me acuerdo antes de ello también estaba Ibrahimovic, Cazorla y Coagliarella que hacían la ICQ. También esa desapareció. Esa la eliminaron también rápido. Entonces, ¿ahora qué hace Suárez? Se va al Atlético. ¿Por qué? Para seguir estando la moda. Porque él sabe que la continuidad depende de estos trinomios que va formando. ¿Por qué? Porque ahora tiene allá a Joao Félix y a Vítolo Machín, ¿no? Entonces van a ser la FMS, ¿no? Que es bien en línea con lo que es el freestyle, tecnia de gallo, hip hop. O sea, no nos sorprendamos si Suárez ahora entra con la pincha por ahí un poquito más grande, pide una camiseta triple XL, se pone una gorrita. A mí llegó otro rumor también de por qué se va a Suárez. Y atrás de todo esto, hay un examen de catalán que le quisieron tomar a Suárez. Es una locura. Se ve que no pudo arreglar, como con el profesor italiano, ¿viste? Que se comentó de que tante cracci, no sé qué. Y claro, él fue diciendo al examen de catalán que les tomaron a todos, Vizca Barça, Vizca Barça, Vizca Barça. Claro, esa frase es hora, pero no le servía para contestar muchas preguntas, ¿viste? ¿Qué es lo que dice yo? Te pregunta, ¿de dónde queda algún edificio de Baudí? Vizca Barça, ¿viste? No te sirve para responder eso. No, no te sirve. Lo que le tomó el examen, me llegó el rumor de que era una argentina. Y que de tanto decirle, Vizca, 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 se pensó claro que le estaba hablando de que era con los ojos chanfiados, se calentó y le dijo, rajad acá. O sea, así como aprobó el examen de italiano, no pudo aprobar el examen de catalán. Lo que quisiera detenerme es la rispidez que generó la llegada de Koeman con Suárez. Ese primer llamado le hizo Koeman, en el cual le dijo, che, en el último campeonato con Gallardo te noté medio flojo ahí arriba. O sea, lo primero que hizo Koeman fue, se lo confundió con Matías Suárez. No. Y le dijo, le dijo, ah, pero vos no sos el cordobés, el que vino de Belgrano, el que toma Fernet. No, no. Dijo, yo soy Luis, yo soy el uruguayo. Y Koeman le dijo, ah, vos sos el que jugate en el 2010, que en semi te, con Holanda te, eh, y te dejamos afuera. Y lo empezó a volvía a verduguear porque en el 2010, Holanda en la semi le ganó Uruguay. Y Koeman igual, buena onda, le dijo, bueno, saludos a Mancio, vi una foto el otro día, el bebé, cómo está creciendo. Se lo confundió con el hijo de Suárez, con el hijo de la china Suárez. No, no, está medio ga. Está medio ga. Y a Suárez, bueno, ya te digo, ese llamado ya marcó el destino para mí, no había vuelta atrás. Sí, igual el tema es que Suárez parece que no se va solo, había que ver ahí el bombazo que aparece ahora, ¿no? cuando el transcurrente de las horas, recién ahora, cuando estaba desviéndose del público de Barcelona, agarró y dijo, aparte de un jugador, se va a un ser humano que tiene sentimientos. Entonces parece que, no solamente se va a ir Suárez, sino que se va a ir alguien, como que estuvo enigmático ahí a lo real, diciendo, bueno, se va a ir alguien que tiene sentimientos, o si empezó algún rur en el mundo de Barcelona, a ver quién podía ser, hasta donde sé, podría ser Dembélé, que llegó ciente cosas, pero hasta ahora fueron todos de garro, hay que ver si se refiere a eso o no. Se fue libre Suárez y le dieron 8 millones de euros, le dieron. Y se fue libre con 8 millones de euros. Te lo doy, pero si hay determinados objetivos, nos tenés que pagar algo. Entonces lo que puso fue un par de cláusulas que si en el futuro llegan a cumplirse, bueno, el Atlético de Madrid tendría que pagarle. Si mete más de 30 rondas de mate en los primeros 5 meses, el Atlético creo que tiene que pagar 3 kilos de yerba mañanita, o no me acuerdo cuál era, estaban definiendo, no sé si estaba la marca resuelta todavía, dependía de algún sponsor que pudiese llegar a conseguir el Monoburgo. Esa era una de las... ¿Cómo lo vas a tirar? Digo, ese mate, esa ronda, cómo la vas a tirar, va a ser un termo, pero un termo industrial. Sí, un termo eso como los que tienen diputados, ese que usa masa, que es gigante, así. Lucho, está lavado, ¿por qué no hay que cambiar la... No, sigue, sí, es agua y está flotando todos los palitos. Están nadando los palitos. También creo que hay un tema de cartel. Suárez en Barcelona tenía, ayúdeme, Messi, Griezmann, Ansu Fati, Dembélé, Ricky Puig, Maxi López. No, no, Maxi López es viejo, es de Milano. Ah, ya se fue. Bueno, se decía que lo quería la Juventus, pero dijo, voy allá y tengo Cristiano, Dybala, Morata, Del Piero. No, otra vez, Del Piero hace 100 años fue el juego. Bueno, no estoy todo el día mirando los diarios, pero bueno, son un montón de... de delantero y dijo, me voy a Atlético Madrid, que están todos atrás, que no hay delantero. Dice yo, ahí soy, soy exclusivo, soy un tipo que me voy a destacar, no sé cómo ir al zoológico, de golpe veas un dinosaurio, y dice, ¿qué es esto? Entonces, me parece que también Suárez se tentó por ahí. La gente, ¿no? Me imagino cuando lo vea. ¿Qué te dice? ¿Qué es esto? Y todo lo demás, los hinchas de la película, no, un delantero, es un delantero, pero no baja hasta el área, ¿no? ¿No? Bueno, interesante todas estas teorías que fuimos esgrimiendo sobre Suárez y esta salida abrupta del Barcelona con todo esto de Koeman, con esto de se fue el amigo de Messi y un montón de cosas. Ahí la gente puede comentar a ver qué les parecieron estas teorías y si conocen el verdadero por qué de la salida de Suárez del Barcelona, le pueden dar like, ¿no? a este video y suscribirse porque todos los lunes y jueves subimos más videos, más charlas de fútbol en Un Metro Atlantado TV. Denle la campanita ahí y recuerden, como decimos siempre con Juancito y con Roque, que el futbolero lo entiende.